Hola, me llamo Daina Chaviano y soy la autora de este libro de cuentos Amoroso Planeta que acaba de ser publicado por Norma en su colección fuera de serie. En este año del 2020 Amoroso Planeta ha sido el título seleccionado para el concurso Norma dirigido a los estudiantes de grado noveno. Amoroso Planeta es un libro un poco peculiar porque está compuesto por 12 relatos cuyo tema central es el amor, pero el amor siempre dentro de un ambiente de ciencia ficción. Cada uno de estos relatos se desarrolla en mundos diferentes al nuestro y también en el nuestro, en planetas desconocidos o en planetas conocidos. En términos generales van a encontrar también criaturas que no son digamos comunes dentro de lo que normalmente vemos en lo que es ciencia ficción, es decir, no solo van a encontrar en estos relatos astronautas y robots, sino también unicornios, vampiros, brujas y seres que pertenecen más bien a la mitología y a la literatura fantástica. Espero que disfruten de estos relatos, que encuentren en ellos inspiración y también temas para discutir. Por último, los invito a participar en la elaboración de un cartel cinematográfico inspirado en una de las historias de este libro. Creo que va a ser muy interesante conocer la visión de ustedes como lectores de algunos de los relatos de Amoroso Planeta.